Fabricado en Europa, el nuevo Kia Ceed fortalece la presencia de Kia en el segmento C europeo con tecnologías innovadoras, un diseño atlético y una conducción aún más satisfactoria. Cuenta con garantía de 7 años o 150.000 kilómetros en todas las versiones. El nuevo Kia Ceed ha sido desarrollado para disfrutar de la conducción en carretera y con los clientes de Europa en mente. Las características de confort y estabilidad del nuevo modelo se han afinado para que el nuevo Ceed supere al anterior en términos de dinamismo y placer de conducción. La nueva gama Ceed estará impulsada por una selección de motores con las opciones de gasolina, que incluyen una versión actualizada del popular motor Kia T-GDI de 1 litro de inyección directa de gasolina y turbocompresor que genera 120 caballos. El nuevo motor Kappa T-GDI de 1.4 litros produce 140 caballos. El turbocompresor de este motor proporciona un rango par máximo amplio, lo que mejora su respuesta en una mayor variedad de condiciones de circulación y que también reduce sus emisiones. También estará disponible un motor MPI de inyección multipunto de 1.4 litros y 100 caballos. El nuevo Kia Ceed también contará con un nuevo motor diésel U3 de Kia con distintas potencias, 115 o 136 caballos, diseñado para los estrictos límites de emisiones de la última norma Euro 6D Temp. Cada motor estará unido a una caja de cambios manual de 6 velocidades. En el caso de los nuevos 1.4 T-GDI y 1.6 CRDI, también estará disponible la caja de cambios de 7 velocidades automática de doble embrague de Kia. La nueva suspensión completamente independiente proporciona a los conductores una nueva respuesta al volante más rápida y ágil, complementada con un ajuste revisado de los amortiguadores y una dirección de cremallera más rápida. Un sistema Drive Mode Select permite adaptar a tu gusto la experiencia de conducción con modos normal y sport. Los conductores pueden utilizar el Drive Mode Select para variar el grado de dureza de la dirección y cada modo cambia sutilmente el carácter del motor. En el exterior, el nuevo Kia Ceed está dotado de serie con luces diurnas Daytime Running Light DRL de LED, con un nuevo diseño tipo cubo de hielo. Los grupos ópticos integrales de LED están disponibles de forma opcional. Construido a partir de la nueva plataforma K2 de Kia, el nuevo Ceed es más ancho y más bajo que el modelo precedente. La nueva plataforma contribuye a la distribución del espacio más eficiente y el nuevo modelo destaca por un maletero más grande de 395 litros, así como de una mayor amplitud entre hombros para los pasajeros traseros. El habitáculo está dotado de una amplia gama de tecnologías que mejoran el confort y la funcionalidad para sus ocupantes. El sistema de infoentretenimiento flotante está disponible con una pantalla táctil de 7 pulgadas o bien con un sistema de navegación con pantalla táctil de 8 pulgadas. Las tecnologías de seguridad de serie incluyen asistencia para el cambio de luces, control de la atención del conductor, asistencia para el cambio de carril y aviso de colisión frontal con asistente para evitar colisiones. Como primicia respecto a los Kia vendidos en Europa, el nuevo Ceed estará disponible con asistencia para el seguimiento del carril, una tecnología de conducción autónoma de nivel 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!